Bueno, a esto que le vamos a mostrar ahora también lo hemos visto solamente en las películas. Esto de que se pueda trabajar divirtiéndose, de que haya gente a la que se contrate para trabajar, para, por ejemplo, probar videojuegos para celulares o para consolas. Es así y se puede hacer en Córdoba. Hay una empresa francesa que tiene sede en Buenos Aires y en Córdoba que desarrolla videojuegos para consolas y para teléfonos celulares y que tiene 130 empleados, hay 10 mujeres, que trabajan divirtiéndose. El día de trabajo empieza con un líder que nos asigna algún proyecto, que es un juego determinado para un teléfono determinado. Este sí que es el sueño del pibe y la envidia de muchos, que para trabajar haya que jugar. Es justamente un trabajo, hay alguien que tiene que hacer eso. Pero en cierta forma está genial porque es algo que, si bien te gusta, también hay que tomarlo bastante en serio porque es un trabajo y a su vez también obviamente te pagan. Aunque parezca mentira, es la más pura verdad. Gainlove es una empresa francesa con sedes en Buenos Aires y Córdoba dedicada al desarrollo de videojuegos para teléfonos celulares y nuevas consolas. Para ello, recluta a jóvenes de entre 18 y 30 años que testean las creaciones tecnológicas. Particularmente tenemos dos puestos muy importantes, uno es el de desarrollador, que son los programadores. Y por otro lado tenemos el tester de videojuegos, que es la persona que juega al juego y trata de encontrar los errores como para ir limpiándolo, depurándolo para que salga limpio. Actualmente somos aproximadamente 130 empleados, de los cuales 120 son hombres. O sea que eso ya te dice todo, en el área de testing hay tres chicas actualmente, que por cierto testean muy bien, de a poquito va creciendo la franja de mujeres en la empresa, pero la mayoría sigue predominando la parte masculina. Es el tester el responsable de detectar posibles errores de sonido de imagen o escritura. Con un sueldo mensual promedio de 1.600 pesos y 7 horas diarias de trabajo, el único requisito es saber inglés y ser amante de los videojuegos. Y ese es el sueño del pibio un poco, pero quizás se lo ve un poco como mucha diversión, pero el hecho de probar un juego implica otras cosas que más allá del juego hay que estar muy atento. Tenemos que tener en cuenta que hay muchos detalles mínimos en cada juego que quizás pasan desapercibidos para un jugador común, pero que tenemos que estar atentos para mantener la calidad y que el juego en sí sea coherente. Y siguiendo con la lógica empresarial, el examen de ingreso también consiste en un juego. Casualmente se les aplica un test que consiste en probar un juego, jugarlo más bien, encontrar los errores y reportarlos en inglés. Eso se corrige ya en un estudio de GameLock en Canadá. Más que interesante porque hasta el test de ingresos también se juega. Exacto, así es como trabajar de lo que tanto te gusta, por ahí se... Es una dicotomía, trabajas pero a la vez se divierte, entonces es como que está bastante... Es bastante agradable la idea. Para los chicos que participan de la experiencia, no se trata simplemente de un juego para divertirse. Tienen que imaginar lo que un usuario puede hacer, ver qué pasa y buscar variantes. Aunque siempre queda un resquicio para el alma de niño, que quiere jugar, competir y ganar. Puede ser, es lo que uno siempre trata de buscar es ganar y ser el mejor, así que... Sí, algo de eso hay también. ¿No vas a empezar a hacer algún programa ahí que falle o que te favorezca? No, no, no. Para que ganes siempre. Podría ser, pero no, no. Bueno, se nos ocurre acá, estábamos discutiendo, charlando, comenzando, mientras salía la nota al aire. Una es, ojalá todos pudieran trabajar divirtiéndose, ojalá todas las personas que trabajan estuvieran satisfechas con su trabajo. Acá estamos hablando, Jorge, de algo todavía mejor que es iniciar un trabajo divirtiéndose, porque eso no se logra con el primer trabajo precisamente. Yo, de todas maneras, tengo mis dudas. Porque una cosa es vislumbrar lo que viene el primer día, el segundo día. Pero al mes, a los dos, al año. ¿El trabajo siempre trabaja? Claro, sobre todo porque es una obligación. Una cosa cuando un chico juega los juegos electrónicos, cuando quiere, como quiere, y termina, y corta, y abandona, y hace lo que quiere. Y otra cosa cuando le imponen un ritmo de tal hora a tal hora. Finalmente termina siendo un trabajo como muchos otros. De todas maneras, aparenta ser más liviano que otros. Pero bueno, hay que estar. Uno siempre desearía el trabajo que le ofreció una vez Jacobo Timerman, el destacado periodista, director de La Opinión, fundador de La Opinión, a Osvaldo Soriano. Que le puso en una pieza y le dijo, vos dedicate a pensar. Cuando se te ocurra una idea, me llamás. Vamos al corte.